...música del litoral, estamos maestro, a ver como recibimos al artista, al artista le gusta que la pueda, que se venga fuerte, 20 aplausos para recibir a Santiago Ferra y su conjunto, chavillos. Buenas tardes, buenas tardes familia Chavamecera, muchísimas gracias, un fuerte aplauso para los 20 años de Radio Istatí, para su propietario Berlino Vanejo, Ana Margarita, que suene ese aplauso, vamos, vamos, vamos. Con este grupo nuevo, con esta sangre nueva, Santiago Porra, estamos presentando, dentro de muy poquito ya, va a salir un estreno espectacular, como es el título de este chamamé, que vamos a presentar a continuación, que se titula de esta manera, Heredero de un estilo, para que hagan palmas a Pucay, palmas a Pucay, y así suena Santiago Porra. ¡Aplausos! Y así comenzamos, ya tenemos la cena Luis, y ya volvimos, en serviditos, con ola de su conjunto, y leemos un estreno, para todos los chavores de los DATI. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludamos con mucho cariño a todas las barras salchesteras, a todas las amigas y amigas que han ido en el quinto rural en la provincia de Buenos Aires. ¡Y estamos salvando a la gente de los sacos libres! ¡Salud! ¡El héroe de un estilo, sí señor! ¡Con la música de Santiago Ferra! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos salvando a la gente de Bacharay! ¡La gente de Quipiniqui! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Oh, oh! ¡Haga queriendo, cárcecil! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Santia Guido Porta! ¡Bártelo a ver! ¡Santia Guido Porta! ¡Vamos y caminos, señoras y señores! ¡Santia Guido Porta! ¡Para que la vayas a papeles! ¡Y el ritmo está en acero! ¡Cantos en acero! ¡Cantos en acero! ¡Cantos en acero! ¡Jajajaja! ¡Que damos felicitados, América de Cuba! ¡Muchas gracias! ¡Alecino Rindan! ¡Venidos hermanos señores! ¡Venidos hermanos! ¡Alecino Rindan! ¡Venidos hermanos! ¡Venidos hermanos! ¡Gracias por voltear! ¡Y San Jardín! ¡Verdad! ¡Se me pudo! ¡Y 17, 17! ¡Las pavos arriba! ¡Las pavos arriba! ¡Venidos hermanos! ¡Venidos hermanos! ¡Estamos felicitando los organiles! ¡Inventando por lo que estamos bailando! Enamorados de mi 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 Damián Alves, de la provincia de Buenos Aires, primera voz, también animador, bueno, en el acordeón, el maestro, Marcelo Porra, desde Buenos Aires. Quien les habla, Miguel Ángel, también en guitarra, muchísimas gracias. Y su director, Santiago Porra, desde Buenos Aires, con su verdulera, ya pronto a salir el nuevo disco para Record Dix, que seguramente todos los van a tener. Bueno, vamos a hacer un bloque muy lindo, que nosotros solíamos hacer hace un par de años atrás, con los grupos como los del campo y los poderes. Dentro de este enganchado tenemos un chabamé muy lindo, que yo sé que a una persona muy especial les va a gustar. Así que vamos a recordar este enganchado de la época de los del campo. Arranca Santiago Porra con este lindo chabamé y el sofucay de todos ustedes. ¡Arriba! 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 ¡A la provincia de Corrientes! ¡A la provincia de Corrientes! ¡Arriba el capoteo! ¡Ven con esa banca hoy! ¡Eso está volando hasta San Santiago! ¡Fue! ¡Y que se escuche los fracos, los fracos, los fracos, los fracos! ¡A la provincia de Corrientes! 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 ¡Buenas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ify! ¡Fuera! La provincia de Corrientes! ¡Fuera! 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 y se viene, se viene, se viene para que salen chicos la suena música y estamos necesitando los otros amigos a ver si cantamos este clásico para todos los pequeños de noches primaverales al reflejo de la luna dibujaba en cada lugar cantaba en mis maldades a pequeños que bachamos a su lágrima cantando en mi suelo y sobre el canto también quedan los parrales abondríamos en mi suelo y sobre el canto Con tus dedos para la arena, el amor de un árbol Con el sol y el calma de él, el recuerdo más sincero A usted pensar que quiero, hasta que te vuelva a ver Con los dedos de la arena, con un recuerdo querido